hoy yo me voy a prisión pero voy a volver voy a pelear por mis derechos nati natasha devastada su esposo fue encontrado culpable y enviado a prisión condenan a rafi pina y éste deberá estar un largo tiempo tras las rejas como que el reggaetón cuando acabarán con esa teoría rafael antonio pina más conocido como pina récord en la industria musical famoso productor que ha estado detrás de muchos éxitos del reggaetón estará tras las rejas un gran tiempo luego de ser hallado culpable por posesión y modificación ilegal de armas en este vídeo sabrás qué dijo al ser enviado a la cárcel cuál fue la reacción de inati natasha pues pina es el padre de su hija vida isabel se sato mi regalo más divino además el apoyo de dar yankee amigo personal del hoy culpable a dar yankee que públicamente también le digo no sé cómo cómo darte gracia yo sé que eres mi socio eres mi hermano y brother te agradezco porque muchos no que me dieron la espalda no voy a decir que me dieron la espalda porque nunca la mujer fueron amigos míos reales pero tú me fuiste de frente y no te importó que dijera la gente tres años y cinco meses de cárcel más tres años de libertad supervisada cuando cumpla su condena tras las rejas esta es la triste noticia de rafi pina noticia que entristeció a todos los seguidores de inati natasha y de él vamos todos más unidos que nunca que eso es lo más importante y apoyando a su papá y dándole muchísimo siempre esta triste historia para rafi pina empezó por el año 2015 cuando rafi se declaró culpable de fraude bancario si en el 2000 en el 2015 me declaré de 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 un fraude me presté un dinero una persona y si al ser las manos lo lamenté mucho perdí mucho perdí mucho esto hizo que los ojos de las autoridades estuvieran muy cerca el productor en el pasado sólo digo mi gente si cometí un error esto hizo que una de sus propiedades una mansión en caguas puerto rico fuera allanada por las autoridades en esta operación hallaron varias armas de fuego además algunas estaban modificadas ilegalmente pensaban que yo era un gantel o era lo que ellos no sé se imaginaban en su vida pues me acusaron por dos pistolas está bien me defendí y perdí me defendí y perdí desde entonces se inició una larga travesía para pina al intentar demostrar su inocencia siempre pues al encontrarse este material en su propiedad lo vinculaba directamente con un delito no obstante el productor se mantenía esperanzado en que todo saldría bien pero en diciembre de 2021 un juez lo declaró culpable de los delitos de posesión y modificación ilegal de armas no fue un juicio en diciembre pasado 12 jurados de puerto rico me encontraron culpable el panorama no pintaba nada bien para el esposo de la cantante dominicana nati natasha para entonces rafi mostró su molestia dando a entender que iba a luchar hasta lo último para no ir a prisión una persona puede decir que yo he ido o tengo un vínculo o han visto mi bote lleno de personas extrañas jamás ni un avión ni en mi casa nati natasha y dar yankee lo acompañaban a cada una de las sesiones todos los medios enfocaban la mirada en nati quien resultaría para muchos en una de las más afectadas si el productor fuese enviado a prisión la razón vida isabel la pequeña hija de ambos rafael antonio se encontraba con muchas esperanzas su espíritu de ayuda aumentó y pudimos ver que realizó varias labores altruistas en puerto rico ando dentro puerto rico se privaría de mucha ayuda y de mucho y el servicio que puede brindar la cifra hablando con él obviamente pues su naturaleza está preocupado la última reunión familiar fue en el cumpleaños de su hija vida isabel el productor se notaba contento pero en el fondo sabía que algo muy duro se acercaba lamentablemente para el productor nati natasha y toda su familia el 24 de mayo de este 2022 fue enviado a prisión la noticia un balde de agua fría para nati natasha y los hijos del productor yo me voy a prisión pero voy a volver voy a pelear por mis derechos pero de agradecimiento a todos a todos rafael antonio opina deberá estar tres años y cinco meses en la cárcel y luego tendrá tres años más de libertad supervisada y sólo le pido que sigan las oraciones que cuiden a mi familia una sentencia bastante dura que sabemos cambiará la vida del productor completamente a mis amigos a mis hijos a mis hijas y que sepan que yo no me voy a dejar con voz temblorosa podemos observar la magnitud de lo afectado que está el productor muchos internautas expresan que esto ha sido el karma ya que pina tuvo varios líos legales con varios cantantes entre ellos tony dice y don omar por lo que algunos detractores del productor aplauden esta decisión cercanos apuntan que nati natasha es una de las más afectadas pues su sueño el tener una familia unida hoy pasa por un momento bastante crítico rafi se despidió de su gente y de sus seguidores y se entregó a las autoridades con una sola petición que cuiden a su familia que sigan las oraciones que cuiden a mi familia a mis amigos a mis hijos a mis hijas sobre todo a la vida isabel la más pequeña mi regalo más divino